Muy buenas a todos los seguidores de Fortletismo, tenemos la Hoka Max 6 para analizar, la 5 fue una de mis zapatillas favoritas de 2023, una zapatilla que se movía muy fácil con una dinámica increíble, era una zapatilla polivalente y esta Max 6 viene a ofrecer casi lo mismo pero con ciertos aditivos extra que la va a hacer una zapatilla un poquito más completa. Estamos ante un modelo de perfiles medios, según Hoka tiene 37 en talón y 32 en antepie con 5 milímetros de drop, nosotros la hemos medido en 35 y 30, un poquito más bajita y si la usas lo que te transmite es que es más cercana a 35 que a 37, es una zapatilla entre mixta y zapatilla de entrenamiento ligero. Los corredores de 75 kilos la pueden utilizar para entrenar si quieren una zapatilla un poquito más ágil que un modelo de entrenamiento típico como podría ser una Clifton y hasta 80-85 kilos funciona muy bien en competición, 10K, 21 kilómetros, incluso maratón es una zapatilla con suficiente amortiguación para realizar diversos tipos de entrenamientos. En cuanto a base, tenemos una base generosa, 119 en la parte delantera y 97 y medio en la parte trasera, es una zapatilla que juega mucho con el flare, tiene mucho flare en ambas caras, sí que es cierto que es un flare que es recto en la parte superior de la media suela y luego sale muy violentamente hacia afuera en la parte baja, eso es un truquito que Hoka utiliza no solo para dar estabilidad sino para jugar con la amortiguación. Este surco que forma el flare lo que hace es darnos un poquito de amortiguación o de recorrido extra porque es más fácil comprimir la zapatilla, el flare en la parte de abajo tiende a subir cuando entra en carga y es lo que ha hecho Hoka para darle todo ese surco y todo este surco de aquí para darle un poquito más recorrido en el talón y un poquito más arriba en la parte superior. Eso se hace para tener un chasis consistente, el material que utilizan es una EVA supercrítica, bastante blandita, 40 grados de dureza. ¿Qué es lo que pasa? Las EVAs supercríticas lo que tienen es que no se traslada la dureza a lo que percibimos, son un poco más firmes de lo que dicta los 40 grados en escala HC, pero gracias a estos cortes y a estos surcos lo que consiguen es no castigar la EVA, que las EVAs siempre tienden a chafarse antes que los que otros espumas plásticas como podría ser el PEVAX, el TPU, el TPE, todos esos materiales tardan en chafarse más que la EVA y para que la EVA dure 700-800 kilómetros lo que hacen es jugar con surcos y así no castigan a la EVA y tarda muchísimos más kilómetros en perder sus propiedades. En cuanto a peso, es una zapatilla que está en su peso, 235 gramos, en esta talla 10 son 242, así que está en un peso ideal para una zapatilla polivalente, mixta, entrenamiento ligero. Lo que el principal cambio que ha tenido respecto a la versión anterior es que la MAC 5 era una de las mejores zapatillas en cuanto a dinámica. Según aterrizabas, la zapatilla rodaba perfectamente y era muy agradable, era muy suave, era muy silenciosa. Esta MAC 6 ha perdido un poquito de esas capacidades, estamos hablando de pasar de la Elite en cuanto a dinámica, a una dinámica excelente como es la que tiene la MAC 6, pero sí que ha perdido un poco en ese tipo de rodar tan suave que tenía la MAC 5 a cambio de ser una zapatilla más estable y ser una zapatilla más robusta y duradera. Este modelo es una zapatilla con la que vas a poder hacer más kilómetros, con la que vas a poderte meter en zonas un poquito menos lisas, digamos, se puede rodar muy bien por terrenos de parque, es una zapatilla, como digo, va a durar mucho más, va a ser mucho más estable, eso hace que gente de 80-85 kilos puede utilizar esta zapatilla como zapatilla polivalente para un día para farlec, un día para competir, otro día para rodar 10 kilómetros. Para eso esta zapatilla funciona mejor que la MAC 5, es una zapatilla, como digo, más robusta, aún así sigue siendo una zapatilla bastante dinámica, que se mueve fácil, que se mueve bien, es una zapatilla que ya no es tan silenciosa, pero dentro del mercado es una zapatilla relativamente silenciosa, ya sabéis que yo valoro mucho que las zapatillas sean muy silenciosas al rodar, porque eso es síntoma de que todo en la zapatilla está bien construido, está bien ensamblado y que es una zapatilla en la que la amortiguación está bastante equilibrada. Que es lo que pasa un poquito con la MAC 6, a pesar de ser una zapatilla de entrenamiento ligero, la amortiguación está muy equilibrada y es una zapatilla que se mueve relativamente bien a todos los ritmos. En cuanto a durabilidad pura y dura y el rendimiento de la suela, es una suela más cubierta, como he dicho antes dura bastantes más kilómetros, yo le daría 75-100 kilómetros más que la MAC 5 sin ningún problema, además vais a tardar mucho más en ver desgastes, en la MAC 5 teníamos zonas más expuestas de EVA, como tenemos en esta zona, que ya podréis ver el desgaste que tiene, pero los desgastes que vais a ver en las zonas de EVA expuestas va a ser algo estético, en la MAC 5 no teníamos caucho, así que a los 200 kilómetros parecía que la zapatilla iba a tener un desgaste muy muy prematuro. En este modelo lo que han decidido es cubrir toda la suela con Durabration, 58 grados HA de dureza, lo cual está en la media, exactamente en la media del mercado, y es un material que en seco funciona bastante bien. No es que tenga una adherencia muy muy grande, pero todos estos tacos alargados, así como ondulados, en asfalto rugoso funciona muy bien, agarra muy bien. También funciona bien en superficies secas, aunque no tenga una adherencia brutal, en superficies secas como acera, carril bici funciona muy bien, en caminos de parque que estén muy bien cuidados, funciona también muy bien con esas ondulaciones. Donde falla esta suela, y ya nos ha pasado con otros modelos de Hoka que comparten, como la MAC X, que comparten este tipo de material y de diseño de suela, es que enmojado en superficies lisas resbala y resbala pronto. Es cierto que esta zapatilla, la MAC 6, es mejor que la MAC X en ese sentido, pero aún así está un poquito por debajo de la media del mercado. Así que no es un modelo nada recomendable para correr por aceras o incluso por carreteras que sean bastante lisas. No es un modelo muy muy recomendable si el terreno está mojado. En cuanto al upper, malla plástica, dos capas, es una zapatilla que ventila bien, también transpira bien, también tiene, no sé si lo vais a poder apreciar, tiene una serie de agujeros en las zonas más importantes en cuanto a transpirabilidad, porque el aire penetra, penetra bien y tienes que darle salida, ya que cuando el pie entra en carga el arco colapsa y el arco empuja el aire hacia afuera y tienes que dar salida a ese aire caliente hacia el exterior. La verdad es que ventila bastante bien, es una zapatilla, si no quieres utilizar zapatillas de placa en triatlones de media y larga distancia, es una zapatilla muy muy buena. El resto del upper lo han trabajado bastante bien, el sistema de cordones es un sistema de cordones polivalente, con esta presilla central que te permite que si tienes alguna sobrepresión en alguna zona, eliminar uno de los agujeros y poder pasar el cordón directamente, eso aliviaría esta zona. ¿Por qué digo esto? Porque la horma de esta Max 6 es la típica de Hawka que vemos en la Rincón y que hemos visto en Clifton Antiguas, en Challenger, etcétera, etcétera. Es una horma algo ajustada, como veis es muy recto el upper en esta zona, eso no es nada ergonómico y luego se tapa un poquito sobre el quinto metatarso, el meñique, y en algunas personas, sobre todo que tengan el pie ancho o que les guste expandir los dedos, no es la mejor horma para utilizar. Así que el tener un poquito de juego extra en los cordones es muy importante en este tipo de zapatillas y la verdad es que ha sido todo un acierto darle esa presilla inferior. Lengüeta fina, lengüeta como veis voluminosa, no molesta mucho, va sujeta en los laterales, tiene aquí un pequeño acolchado para que el nudo de los cordones no te moleste, y luego el collar, el típico collar que ahora se lleva tanto y que funciona muy bien con la curvatura hacia atrás. Bloquea muy bien el pie y como digo, si tienes el pie normal o estrecho, esta zapatilla es una de las mejores compras que puedes hacer en ese segmento. Como digo, zapatilla dinámica, pero no tanto como la 5, zapatilla con una buena comodidad, es blandita de tacto, recorrido medio, muy agradable, es bastante estable. En cuanto a cotas de chasis de dinámica, tiene 49 milímetros de altura de repunte máximo, 25 de biselado, y lo cierto es que las curvaturas empiezan más o menos donde deberían empezar para una zapatilla de este segmento, 19 el biselado y 70 el repunte. El biselado tiene 19% de longitud y el biselado tiene 30, empieza en el 70. Así que es una zapatilla justo en el punto donde debería estar. La 5 nos gustó mucho, la recomendamos hasta cansarnos, y esta 6, como digo, va a funcionarle a más gente. Sobre todo gente de 75, 80, 85 kilos que quiere una zapatilla para todo. Esa zapatilla que si quieres ir un día un poco ágil puedes hacer un rodaje, puedes hacer series, o puedes hacer un farlec, y no vas a tener ningún problema. Incluso para competir, si no quieres placa, esta zapatilla es una de las más recomendables. Tenéis más datos en la prueba escrita, y hasta un próximo vídeo. Gracias.